Buenos días a todos, nosotros estamos aquí desde las 6 de la tarde, ayer Ramona Santos y quien le habla, Doris Cruz. Por una situación de unos jóvenes que venían bajando de Villatrina, que venían del río con sus padres, unos jóvenes que nunca han caído presos. Llamamos mil veces al coronel y no vino ayer ni ha venido hoy. Tuvimos que llamar al procurador fiscal que sí nos contestó la llamada y llamó, inclusive estaba llamando el coronel y llamó a la fiscalía hoy para que le recibieran a los jóvenes. Lo que dicen es que ellos identificaron las personas que pueden hacer quemar goma y esa cosa y le expresábamos que los jóvenes que agarraron, que venían de Villatrina, del río, ellos no estaban metidos en esa situación y nunca han caído presos y no hacen caso. Dicen que es el martes que lo van a soltar. Nosotros no estamos repaidando la huelga, pero sí queremos hacer un llamado, que los jóvenes trabajadores que trabajan en empresas y que quieren que este pueblo progrese, señores, hay que dejarlo trabajar. La juventud que está ahí presa desde ayer a las seis de la tarde, el coronel no puede ser tan irresponsable de dejar todos esos jóvenes presos, así no. Entonces estamos viviendo una dictadura. Yo creo que el tiempo de la dictadura de Trujillo eso pasó, de agarrarte a esos jóvenes presos y dejarlos aquí todavía está ahora, a las once de la mañana, que todavía nadie está suelto. Así no, coronel. Usted debe de dar la cara y depurar. Si hay alguien que tiene problemas, dejarlos presos. Pero los que no tienen problemas, suéltelo, coronel. La gente aquí, hay gente que trabaja. Más de diez jóvenes de la comunidad de nosotros, donde nosotros vivimos, de la avenida Sosa, del barrio Juan de Dios, que nosotros hacemos vida social ahí, que tenemos más de 30 años viviendo ahí. Y vinimos y le dijimos, concedle a la gente responsable y sus padres aquí, porque era del río que ellos venían. Y todavía está la hora que él ni los teléfonos lo coge. No han puesto a dar vuelta. Pero más sin embargo, tengo para decirle que vino Juan, hermano de un funcionario público aquí, y se llevó más de 20 anoche. Inclusive, en la lista decían gente que decían ojo y lo soltaron. Y yo tengo el video cuando lo soltaron y se lo llevaron. Entonces nosotros que estamos defendiendo gente seria, no lo pueden soltar. Jóvenes de la comunidad, laboriosos, trabajadores, así no, coronel. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.